¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Se me ha olvidado! 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 ¡Poner el mod de las stats! ¡Eh! ¡Qué guay! ¡Mierda! ¡Me han roto la intro! ¡Da igual! ¡Ya lo dejamos así! ¡Bueno! ¡Tenéis el mod de las stats! ¡A la izquierda! ¡El programa de las stats! ¡Y bueno! ¡Está en la descripción el enlace! ¡Y pues tenéis que dejar de comprimir! ¡Ejecutar! ¡Rar! ¡Rar! ¡No sé qué pasa hoy! ¡Da igual! ¡Estoy muy cachondo, muy tonto! O sea, el cachondo de gracia, ¿no? ¡Da igual! ¿Vale? ¡Sí! Y bueno, el mod Undertale en la descripción también. Sus jodéis. Si no sabéis cómo instalarlo, por ahí tengo una guía un poco flamed y no me acuerdo qué hacía Torian, la verdad. Ni siquiera me acuerdo de qué personaje equivalía. Vale. La llamita azul que no está nada mal. Y básicamente las lágrimas de fuego. El Fireminder. No está mal tampoco. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Tara! ¡Tara! ¡Me cago en todo! ¡Ha explotado todo! ¡Tara! ¡Tara! Para papapapa Para papapapa Bueno Esto está grabando bien, ¿no? En plan, bueno, ya sabéis que a veces sería muy parda Y prefiero asegurarme si tengo que minimizar el juego Tampoco es que os moleste mucho Porque es que si no, no sé Sería y explota todo y muerte para todo Y nada, es un día muy agradable La verdad, estoy... Lleva unos días que no tenía muchas ganas de grabar También estoy teniendo problemas con internet Que eso ya lo he dicho Pero bueno, he conseguido que una persona me suba los vídeos Hasta que empiece el curso Que probablemente lo suba desde la universidad Que tiene un internet muy toche Muy toche Y... eso Que estoy teniendo un montón de problemas con internet No voy a decir compañía Ya la flameo bastante en YouTube Lo dejo un poquito más la polémica afuera Pero ya he flameo bastante en Twitter Y me he cagado bastante en la madre de los parios a todos Son un poco de hijos de Y me tocan bastante las pelotas Ya, esa compañía en concreto Me ha dado bastante por culo ¡Mierda! Dios, me siento todo raro con la intro que he hecho Es como que no me siento que estoy Completo metido en el vídeo Si no hago la intro No me siento metido en el vídeo Es súper raro Pero bueno Binding of Undertale La verdad es que me está Molando volver a jugar Ya he jugado un par de partidas por fuera Pero no sé Lo he echado de menos Siempre hay que darle O sea, para todo lo que juego a la Isaac Me viene bien darle un... Pequeño cambio de imagen de vez en cuando Para no acabar aburriéndome Así que no está mal Vamos a usar monedas para abrir O para cambiar el objeto de la máquina De la sala del tesoro A ver si me da algo decente Yo creo que me va a dar para dos rolls Con un poco de suerte tres Y con mala suerte uno, obviamente Pero uno tiene que caer fijo Y ya el resto veamos No ¿Qué era esto? Entigan ¿Qué ítem es este tú? ¿Este estaba antes? Entigan Es... ¡Oh! La diana La diana, la diana Guay, guay, guay Me mola Me mola como ítem La verdad No está nada mal Para pillar el doble daño It's good Lo me ha dado para dos rolls Con pocas monedas La verdad Worse Worse Venga, toma fuego Hijo de puta Buah Todo el daño que meto Ahí, bueno, eh Ah, lo he perdido Lo he perdido Lo he perdido Lo he perdido Está aquí Hay que darle con cuidadito Paso de la cabeza, tío Que le zurzan Toma Me ha salido bien Lo de... Pasar de la cabeza Buena estrategia ¡Uh! El Katona Intel Vamos, vamos a ir calentando Este es el primer rank que hago hoy Y estoy calentándome aquí Pen, pen, pen ¡Uh! Mírala, contramirada sospechosa ¿Qué te pasa, Toriel? Estás, estás mal, eh A veces me pasa, ¿no? Que empieza un poco frío el rank También me he despertado hace poco Si son las 6 de la tarde, ¿vale? Pero... World of Warcraft Es lo único que puedo decir Puto juego de mierda Ello Como lo odio Ese juego es muy malo Para la salud Lo juro No sé ni para qué lo juego No, en serio, tío Cada vez que... No sé qué me pasa con ese juego Que siempre tengo algo que hacer Como que... No sé Siempre hay alguna mierda que hacer Ni siquiera han salido las raids Que son como las mamorras gordas Pero siempre tengo algo que hacer Lo dejé hace tiempo Bueno, tengo mi historia con el WoW Vamos a contarla A ver, yo llevo jugando WoW Realmente La he dado para vídeo No tenía pensado alguna vez Dedicarle algún vídeo al WoW Porque la verdad es que también es un juego que... ¡Uah! Es que me muero Espérate Espérate, compañero Tenemos un problema, Houston Te ríes Te ríes Que voy a pillar la brújula El problema es que estoy de vida mal O sea... Vida mal Muy mal Nada, básicamente tened cuidado Esta sala es fácil Con el rango que tengo y tal Y el dañito que puedo pillar Y eso Yo llevo jugando a lo mejor Desde los 10 años al WoW Que casi cuando salió Y jugaba en servidores piratas ¿Vale? ¡Uh! ¿Qué me estás contando? No tengo bomba No tengo bomba Pero quiero eso ¿Qué hay ahí, chaval? Necesito bombas Ya O sea... Rito, please Y nada A los... La primera vez que jugué al WoW Comprado Fue en primero de carrera Creo Que jugué con un colega Y nada No jugamos mucho tiempo tampoco Estuvimos como... Un par de meses jugábamos a lo mejor O sea, es barato realmente El primer mes Porque tú te pillas una cuenta Y te vale 7,50 el Battle Chess Que es con todas las expansiones Menos la última Y... Y tal Entonces tú empiezas a subir ya cuando Te pillas la última Y después cuando subas al nivel máximo De la expansión en la que estás Y ya estás sin problema, ¿no? Pero... Eso nosotros estábamos jugando Y lo dejamos al par de meses No sé cuántos niveles subimos Y vamos súper lento Porque éramos muy capullos Estábamos haciendo gilipollas todo el día Lo cual mola, la verdad Me gusta también Ese aspecto del WoW Y... Quédate Dame vida, please Esto no sé yo Vamos a ver Que no haya enemigo Por Dios No sé qué es este pétalo Pero me lo voy a coger ¡Oh! Vale Vale, 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 vale Ah, pues ahora te transformas en Flow Y han metido cosas nuevas entonces Con el mod Lo han seguido actualizando Eso no lo sabía yo Esto está muy bien Eh... Pero necesito una puta bomba De verdad Necesito una maldita bomba O sea Hay que investigar Hay que investigar Y eso El... Luego volví En segundo de carrera Ya ese fue el año Que más le di A tope Eh... Jugué... Vamos a hacernos daño, eh Lo de mierda Jugué desde octubre Que salió Draenor Que fue la expansión anterior A la que hay ahora Desde octubre Hasta... Hasta mayo Y es curioso Porque, bueno Dejé jugar Porque me banearon la cuenta Porque, bueno Voy a conocerlo Estaba usando bots Vale La cuenta Para levear personajes Más que nada Porque levear Subir de nivel De ese juego Es un poco coñazo Sobre todo Cuando tiene ocho personajes Al nivel máximo, ¿vale? Entonces ya dicen No me apetece más Y me pillaron Bueno, pillaron a todos Porque hubo un tema De un juicio raro Si no, no hubiesen hecho nada Hubo un tema De un juicio Con la compañía de tal Y salió muy parda Y salió muy parda Y banearon a todas De esas cuentas Seis meses Entonces yo dejé de jugar Y me vino muy bien Porque fue antes de los exámenes Y yo en esa época Raideaba Que raidear es, bueno Hacerse las raids Las bandas Y raideaba de avance Con un grupo Y era Todos los días Tres horas Era, bueno Me lo pasaba muy bien Pero Consumía muchísimo tiempo, ¿eh? Y claro Tú tenías cierto compromiso Con esa gente Es un juego, ¿no? Pero tú Tienes cierto compromiso Con esa gente Ahora que estás jugando Pues tampoco es cosa De irte sin más Y me vino bien Me vino bien Que me baneasen Dejé de jugar Y ahora he vuelto En plan No voy a raidear Decido que esta vez no Pero sí que Hay muchas cosas que hacer Y como el curso Todavía no ha empezado Yo ya acabo los exámenes Estoy en esa época De, bueno No tengo nada Absolutamente Literalmente nada que hacer Aparte de Estar con mi canal y tal Que bueno Podría dedicarle más tiempo A algunos proyectos Que tenía entre manos Pero ¿Qué le vamos a hacer? Os jodéis Que para eso Es mi vida Y Bueno Dark Souls en resumen Probablemente salga este finde Así que tampoco Hay que alarmarse demasiado Eso está bien Pistis Un montón de tiers up ¿Eh? Cuidado Y eso Al final Pues Aquí estoy de nuevo No jugaré tanto Probablemente lo deje En cierto momento Porque la carrera y tal Bueno El año pasado de mi carrera Es que fue el más jodido Porque tenía más asignaturas De la cuenta Y fue muy horrible Empecé con el canal No sabía muy bien Cómo llevar esto Tenía demasiadas asignaturas El primer cuotrimestre Tenía también un montón de cosas Entre manos Un desastre Vaya Un desastre Me fue bastante mal El tercero Me ha ido bastante mal Yo he sido un chaval Que siempre ha ido sacando La carrera al día Pero el tercero Ha sido un poco distinto Y no No he podido Pero ahora estoy en cuarto Entre comillas Porque claro Tengo algunas asignaturas De tercero Y otras de cuarto Y sí que tengo El número óptimo Asignaturas Ya me he decidido A que voy a hacer Mi carrera poco a poco Bueno Si no puedo meterme Catorce asignaturas A un año Me meto diez Que es lo suyo Y hago cuatro En otro año Más tranquilamente En un último año Aunque sea un año extra Bueno No es así como se supone Que debería ser Pero bueno Ya os digo yo Que mi carrera En una ingeniería Es raro Raro tampoco Pero la mayoría De la gente No se lo suele sacar En los cuatro años Más de la mitad De la gente Bueno Muchísima gente La deja Eso es Un dato muy importante Mi carrera La gente se cree Que es otra cosa Informática Algún día Debería hacer un vídeo Hablando sobre La carrera de informática Porque hay mucha gente Que tiene concepciones Erróneas De lo que es la carrera Y cree que va a ser Otra cosa Que se van a dedicar Otra cosa En la ingeniería Informática Es una ingeniería ¿Vale? Joder ¿Qué es esta mierda? Ingeniería informática Es una ingeniería Básicamente Y tienes que hacer Cosas de ingeniero Oh bueno Gracias Por la vida Así que no creáis Que vais a venir A pasearos A la universidad Ni a hacer juegos Ni tal De hecho yo Estoy bastante decepcionado Con algunos aspectos De la carrera ¿No? Pero bueno Eso ya son cosas mías Pues machos Están dos cositas Bastante Bastante buenas Bueno No me queda nada Que visita A donde voy A donde estoy yendo Compañero Bueno Porque ya he entrado A la sala de A la sala de La maldición Pero Tampoco se me ha presionado Allí La brújula Ha estado muy top Por cierto Porque me verían Tan bonitas Las lágrimas Es hermoso Tarara Son muy bonitas Las lágrimas Que llevo Y bueno La música De Undertale Es que Mejora todo Es tan bonita Please Why you so beautiful Tarara 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 ¿Qué os creéis? Yo tengo un huevo de rango Hombre A la mierda A todo el mundo ya Se ha ido Se ha ido a la mierda De verdad Con el Con el lomba Me pica la nariz Como me pica la nariz Fuck Exploteado Sala fácil ¿Qué será lo del medio? ¿Será otro entonces? Ah bueno Es que De modo No, no No siempre La misma píldora Es que tenía la teoría De que era la de mear Eso es una mierda Pero voy a coger la pasta Y ahora vuelvo a donar A la máquina Que le he perdido Un poco de monedas Pero me hacían falta Para la brújula Que es que Estaba ahí muy bien Puestecita tío La necesitaba Dios ¿Y por qué es esto De todos los bichos especiales A muerte? ¿Nos relajamos ya o qué? ¿Vale? Todos tranquilos Voy a llegar al boss ya ¿Qué hago? ¿Tiro después del boss Para adelante o...? Tampoco hace falta ¿No? Vamos a ver Que me suelta Si me da sala Del demonio ¿No? ¡Uh! ¡Fuck! Tío Venga ya Súper injusto Esta mierda Es que es súper injusto De tener que comer La explosión Tío Casi obligatorio Comérsela Tengo un Un movimiento Horrible En este tipo De sala A ver Le hago bastante Pupita Así ¿Y qué? Joder Pero he perdido Ya un montón De vida En fin ¿Qué es esto? Vida ¿Verdad? Oh El legendary hero Me ha dado muy poco ataque ¿No? A ver Supongo que será El trozo de carne Pero el trozo de carne Da más Daño Creo Da 0.80 y algo ¿O no? A lo mejor me estoy confundiendo Pero yo 0.60 y algo A lo 0.31 No sé Raro Me ha parecido raro Simplemente No sé No sé hasta qué punto No A lo mejor me ha dado más Del que yo creo No sé Un house Vale Pues worth Pues ni me he llevado nada Ni he perdido nada Que esto peligrosa Esta mierda Ah Cierto No puedo entrar Jue 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 Pues me voy de aquí Entonces no sé Qué hago perdiendo El tiempo En este piso Venga Que ahora sí que me vas a avisar Al demonio En el siguiente piso Ya Que estamos ya Creo Vamos a waterfall Ya ¿No? Sí Waterfall Coles Vamos a donar Dos Tres Cuatro Y cinco La he dejado como estaba Antes de pillarla Vamos a entrar en la sala De desafío Ahora me están dando bombas De repente Con lo bien que hubiesen venido En la sala Del Tridor Arbil Tío Joder Que estaba aquello Muchísimo No sé qué os creéis Que sois Pero no O sea No 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 Quita del medio Y mierda De pincho raro Tarara Tarara O de corazones Uh Esto es la marca ¿Verdad? Y la Y la fruta de Babilonia También la quiero Seguramente puede hacer algo O sea Si pillo un pacto más No me jodas Tío Menos más que tenía bombas Si no No podía salir Ahí 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 El buen dañito Mira el pedazo de lágrimas Chaval Wow Son tochísimas ya Mis lágrimas Y espérate Que me pille El bufo De la De la fruta De Babilonia De la ramera Vamos para la izquierda A por el Coso Del coso Muere Muere Bart En serio Tío Vale Hostia Hostia Sala fea Dios Feísima Feísima Tío Mira Qué mono Juejue Vámonos de aquí Nada Vamos a esperar Venga ¿Qué podría salir? Lire mal Y yo no Cuanto antes digo algo Como en el rank anterior Que dije Dios Llevo dos pisos Y sufrir daño A lo mejor Me hago el logro De que Voy Y mientras Lo estaba diciendo Me pegan Y en plan Gracias Gracias señor Oye ¿Por qué llevo los cuernos Esto? ¿Qué personaje Se supone Que era Toriel? ¿Es el equivalente A Eva? Porque si Toriel es el equivalente A Eva Tiene El efecto De la puta De Babilonia Mejorada Aunque no empiece Con la puta De Babilonia Tengo la puta De Babilonia Lo tengo ya aplicado Tío Oh Pues eso está genial Eso está muy bien Ya decía yo Ostras Pues me ha venido Muy bien Cogérmela Ni me he dado cuenta ¿No? Pero Resulta que Soy un máquina Soy un genio Sin saberlo Al menos eso Creo Vaya A lo mejor No la tengo Y me salta luego Dice ¿Qué noche Tan horrible Para tener una maldición? Una maldición Que felicidad Que fácil es este juego Cuando vas roto Por cierto Tengo que correr Para el Borrash Vamos a empezar A correr Para el Borrash Eso me ha peinado Vaya Tartarararararararararararararara Bueno, Little House no está mal Es un compañero que me puede ayudar un poco Me paso la moneda de allí, vaya Es que me da tan igual Que sale más maja, ¿no? Y el problema es que me explote en la cara Las lágrimas, vaya Es el único problema que tengo Si no hubiese empezado con las lágrimas de fuego Y hubiese tenido daño normal desde el principio Lo mismo tendría, ¡buah! Empecé a reventarlo, básicamente ¡Y ya! ¡Oh, oh, 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 oh! A ver si me sale sale el demonio y compruebo Si tengo la puta ironía activa Me cago en todo, tío, desde el principio, ¿no? En fin Venga, Isaac Es que, pues, me ha salido La... Bueno No me cae tampoco mal, pero... Un poco... Cerra esta, tío Vamos a ver, sin prisa, ¿no? Pero, joder, tío El problema es que me explote en la cara, ¿sabes? ¡Dios! Y yo, encima Todo rápida, ¿sabes la nota? Saliendo dispara, ¡muere ya! A tu casa Y no me sale sale el demonio ¡Fek! ¡Oh, oh, oh! ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo estás contando? Se puede liar muy parda con los dos Pero es más seguro este, creo yo Además, contando lo rápido de disparo Es que... ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Madre, el amor hermoso! ¡Pero qué está ocurriendo! Está muriendo la gente muy fuerte allí Pero la verdad es que pierdo el buffo muy rápido A ver... A ver... Sin darle, ¿sabes? ¡Cuidado! También tengo esto Que no está mal ¡Madre mía! ¡A tu casa! Y el otro no ha muerto El otro ha muerto en mitad del aire El otro ha muerto en mitad del aire ¡Hala! ¡Adiós! Me han dicho que sin daño, amigo ¡Hostia, joder! Es que, tío, con todo el retroceso que les meto ¿Por dónde vas a salir? ¿Y ahora? ¡Hala! ¡Joder, tío! No para de explotarme en la cara, ¿eh? Es que no mola Falta uno ¿Sigue con vida? No, se ha muerto por el fuego Eso está bien Hay que gastar cuidado Si me hago el borrach Ya he hecho algo Y hay warzone, así que... ¡Joder, el veneno! El veneno verde, tío ¡Oh! ¿Pero qué coño salto era ese? ¿Ha previsto hacia dónde iba yo? ¡Vaya genio! Es un genio estratégico, tío, ese ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y el tuyo que sí? ¡Hala! A tu casa ¿Dónde está el tío? Ahí está el tío Explota, explota A ver... Y yo Qué bombas cansinos, ¿eh? ¡Hostia! ¡A tu casa, colega! Es que, claro Si no tuviese el nobass que tengo Esto estaría bastante mejor ¡Oh, venga! ¿Ya me has dado? ¿En serio, tío? ¡Oh, Dios! ¡Me he comido los pinchos! ¡No he muerto, milagro! ¡No he muerto porque tenía el corazón blanco, chaval! Me voy a morir, ¿eh? Nada más que hay corazones rojos por aquí Bastantes ¿Cuándo he pillado el Little Steven? Tengo el cambio en Concepción o algo Y no me he dado cuenta No entiendo nada, tío ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Me matan! ¡Uy, uy, 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 uy! Mira, que ya con el Borrash me siento satisfecho Que el Borrash es complicado, ¿eh? Con el Borrash ya bien Buah, este... Este ha durado poco ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Fuck Ahí está Muerto, vale ¿Quién queda? Vale, va a salir de Frail Está clarísimo ¡Uf! La mía con... Con los fueguecitos, ¿eh? Vamos a ver si nos tranquilizamos todos Venga, ya no debería quedar nada, ¿no? Queda una oleada ¡Oh! Sí, toma Era, era Eva Era, era Eva Era Eva Y he conseguido su máscara De ojos ¿Dónde está la salida de esta mierda? Vale, es que no sé Habrá hasta que no tocarás Al último bicho Bueno, 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 venga, 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 venga con tranquilidad ahora Ahora hay más cosas que explotan No sé por qué me cogí el ítem O sea Es como Es como no me explotan suficientes cosas Que me exploten más cosas en la cara Un cerebro de Bob me ha faltado No, no, Larry se llama aquí, ¿no? ¿Larry era? Creo que sí Bueno, pues nada, por lo menos no hemos pasado por Raz Espero que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis que si os ha gustado podéis dejar un like y un comentario Y bueno, ¿qué hago? Y me disparo así en la boca Por mi parte ya está todo Y nos vemos en el siguiente vídeo Death Pixel, cierro